Hoy os traigo la cuarta parte de origen de expresiones. Si veis este vídeo y os faltan algunas, probablemente estén en las anteriores, o si tras comprobarlo veis que no están en ninguna, me lo podéis dejar en los comentarios para incluirlo en futuras ediciones. Por cierto, no sé qué demonios ha pasado. El canal ha explotado de repente y ahora somos más de 53.000 suscriptores. Hace un par de días os notificaba por la sección de comunidad, si no la conocéis os podéis pasar por ella porque suelo poner cosillas, que ya habíamos llegado a los 50.000. Pero es que hace nada he estado celebrando con vosotros que habíamos llegado a los 40.000. Y ahora somos eso, más de 53.000 y sigue creciendo muchísimo diariamente. Así que muchísimas gracias a todos, a los nuevos, a los que lleváis tiempo apoyándome, y a los que vais a venir y os encontréis con este vídeo en el tiempo. Espero que para entonces haya muchos más suscriptores y crezca aún más la familia de Funstorical. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Empezamos! Ir de punta en blanco. Cuando decimos que una persona va de punta en blanco, hacemos referencia a que va vestido con sus mejores galas. El origen de esta expresión se remonta, en este caso, a la época medieval, y se refiere a cuando los caballeros se disponían a ir a la batalla o algún torneo importante, para lo que utilizaban las mejores piezas de su armamento. Las armas de punta en blanco eran aquellas que estaban afiladas, cortantes y puntiagudas, y que se componían de acero pulido o bruñido, de tal modo que brillaban al sol, mientras que en los entrenamientos o las prácticas utilizaban una sin punta para no dañar a su contrincante. De ahí la diferencia. Por cierto, como añadido el término arma blanca, se ha seguido utilizando en las armas cortantes y punzantes. Prometer el oro y el moro Se dice que cuando alguien promete el oro y el moro, está hablando de cosas que difícilmente se van a poder cumplir y que suenan de maravilla y muy exageradas. Resulta que en 1426, en Jerez, un grupo de caballeros cristianos apresaron a un número muy alto de musulmanes. Hablamos de unas 40 personas. Entre ellos se encontraba el alcalde Ronda, Abdalá, y su sobrino, Ahmed. Abdalá consiguió por su parte pagar un alto rescate y fue liberado, pero el rey de Castilla, Juan II, ordenó que su sobrino y el resto de los cautivos también fueran puestos en libertad. Los caballeros se negaron alegando que la manutención y la custodia habían ocasionado unos gastos muy elevados y reclamaban 100 dobles de oro a cambio de Ahmed. Total, que tras esto, el rey ordenó que Ahmed fuera enviado a la corte, lo que, por otra parte, molestó mucho a los caballeros y hubo discusiones con el rey. Estos actos dieron lugar a conversaciones en las que salieron el oro y el moro y se dijo por Andalucía que lo que deseaba el rey castellano era precisamente el oro y el moro. Y debido a la negociación con los captores, se quedó la expresión Cuando utilizamos la expresión de me importa un pito, damos a entender que le damos muy poco valor a un asunto. Es otra expresión de origen militar, ya que el chico que se encargaba de tocar el pito, que también se conoce como epífano, tenía una paga muy baja, se le respetaba muy poco y no se le tenía en cuenta para nada. Meterse en camisa de once varas Esta expresión significa intentar hacer algo muy complicado para nosotros. La camisa o cortina es la denominación medieval de un lienzo de muralla, un espacio entre dos torres. Y las varas, por otra parte, eran una unidad de medida. Once varas son diez metros, lo que implicaba que una muralla debía ser muy alta para ser tomada. El origen se sitúa en la Edad Media, como decimos, en la ceremonia de adopción de un niño, tomando los problemas que significa tener una criatura, total que el padre adoptivo metía su nuevo churrumbel por la manga de una camisa muy holgada, confeccionada para la ocasión, y lo sacaba por el cuello. A continuación, le besaba la frente para formalizar así su paternidad. El dicho, además, refleja una exageración de las dimensiones de la camisa, lo cual no podía medir de ninguna manera once varas, ya que tomando como ejemplo lo que hemos dicho antes, una vara serían unos 84 centímetros y el total de la camisa serían nueve metros y algo. La fiesta de San Bartolomé se celebra el 24 de agosto, al final de la cosecha. Este hecho propiciaba que en muchos pueblos de España se tomaran a San Bartolomé como un santo propio de esa fiesta, lo que conllevaba un jolgorio y descanso después de todas las labores que habían realizado para la recolección. Durante el siglo XV y el siglo XVI, San Bartolomé era uno de los santos más populares y en su honor se celebraban multitud de fiestas. Esta teoría vendría a significar algo como terminar el trabajo y poder descansar. Pero a día de hoy se mantiene con un carácter de reproche para esos que holgazanean cuando aún les queda algo por hacer. Por otro lado, San Bartolomé fue uno de los apóstoles de Jesucristo según la Biblia y murió desollado, por lo que se le representa con los músculos abiertos y con la piel en un brazo. Con ese carácter de sorna que caracteriza al pueblo, se ha establecido unas comparaciones entre esta imagen del pobre hombre despellejado y la imagen de un holgazán durmiendo con la barriga al aire. Tomar por el pito del sereno Las funciones del sereno eran varias. Avisaba de las horas en punto, daba parte del tiempo, ayudaba a los viandantes, avisaba de incendios y daba garantías de seguridad cuando ahuyentaba a los delincuentes. Para estas tareas siempre se utilizaba de un silbato. Por otro lado, y a pesar de su buen hacer, los delincuentes no se lo tomaban en serio y no le hacían caso. Así que de ahí viene la expresión tomar por el pito del sereno. Cuando ignoramos una orden. Estar en Bavia Decimos que alguien está en Bavia cuando está en su propio mundo, distraídos. En la Edad Media, la clase alta de España solía retirarse a un municipio leones para descansar, cazar, pescar y básicamente hacer el vago todo lo que podían y más. Muchas veces, cuando los aldeanos intentaban recurrir a ellos para solucionar problemas, se encontraban con que no estaban allí y no había nadie. Y en otras ocasiones, digamos que les entraba una depresión post-vacacional y al volver les apetecía muy poco trabajar, por lo que sus sirvientes ponían la excusa de que aún seguían en Bavia. Armarse la de San Quintín Se refiere a la batalla que tuvo lugar el día de San Lorenzo, el día 10 de agosto de 1557, en la que la Armada Española ganó a los franceses. Esta lucha se desarrolló precisamente en la localidad francesa de San Quintín, con los españoles entrando al mando del duque Saboya con las tropas de Felipe II. Dio lugar a una batalla tremenda y precisamente se utiliza para señalar un posible enfrentamiento importante o una situación muy complicada. Salir con las cajas destempladas Cuando, por ejemplo, echan a alguien de un trabajo sin darle explicaciones, se dice que ha salido con las cajas destempladas, porque lo ha hecho de malas maneras. También puede ser cuando se expulsa a alguien de un lugar a voces, gritos y con muy malas maneras. Esta expresión es otra más de las que vienen del mundo militar. Habréis notado que muchas vienen de este sector. Cuando se expulsaba a alguien por un delito ruino infame, ni siquiera se molestaban en comunicarlo verbalmente. Hacían sonar los tambores desafinados, es decir, destemplados, y así marcaban su salida de la manera más vergonzosa posible, o bien para expulsarle o bien para llevarle a su castigo. A la ocasión la pintan calva, una expresión que anima a aprovechar las oportunidades que se presentan y no dejarlas escapar. Esta explicación es una de mis favoritas. Resulta que la diosa ocasión de la mitología romana, que es equivalente a la diosa oportunidad de la mitología griega, estaba generalmente representada como una mujer despampanante, muy bella, colocada sobre una rueda y con alas en la espalda o los pies, dando a entender que las oportunidades pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos. La cosa es que esta diosa tenía una buena mata de pelo en la parte frontal, pero una alopecia muy opial en la zona posterior, simbolizando que es imposible poder aferrarse a una oportunidad que ya ha pasado, en este caso agarrándola por los pelos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por cierto, os recuerdo que hay otros vídeos dedicados a origen de expresiones que os dejaré en la descripción de este vídeo por si queréis echarle un vistazo. Y nuevamente, si queréis conocer el significado de algunas que todavía no he tratado, me lo podéis dejar en los comentarios para tenerlas en cuenta para siguientes ediciones. Aprovecho también para informaros un poco sobre el canal secundario, mi canal paralelo, Furiosity, en el que trato curiosidades varias. Así que si este vídeo os ha resultado interesante, puede que el contenido de este canal, aunque no tenga nada que ver con la historia, os satisfaga. Es cierto que hasta ahora lo he tenido un poco abandonado, pero con el inicio de 2020 me siento con energías renovadas para seguir creando material e ir actualizándolo con más asiduidad. Así que esperad nuevos vídeos. Os podéis suscribir, si no lo estáis en este canal debéis hacerlo, pero también os podéis suscribir en el otro canal y activar la campanita para que os notifique las nuevas actualizaciones y poder estar al día de lo que subo. Ya sabéis que os dejo todos los enlaces en la caja de descripción y ¡nos vemos!